Hola amigos, vamos a adaptar este micrófono de DSLR para poder conectarlo a una mesa de mezclas. Veo que entre estos dos pines hay continuidad. Voy a medir entre qué pines entrega la señal. La señal se está entregando entre este extremo y los dos anillos centrales. El 2 y el 3 están unidos, por lo que cogeremos, los uniremos también en el conector y los llevaremos al 2 del Canon. El 1 lo soldaremos y lo llevaremos al conector Canon, donde haremos un puente entre el 1 y el 3. Quitaré este cable fino y le pondré un cable de más calidad. ¡Suscríbete al canal! Esta cubierta negra es grafito, por lo que es semiconductor y debemos retirarla. Estos dos cables irán al 2 y al 3 del YAT y al número 2 o caliente del Canon. El cable de color negro es el que va al 1 del YAT. Usaré tubo termorretractil para aislar las conexiones. Mezhar el ajá. IZhar el ajá. Ojalá, el ajá yat drivers a認識 de la cilindadero, Mezhar el ajá y el ajá. El ajá. El ajá. Ojalá. Ojalá. Ese. Para que quede un empalme de calidad podéis usar silicona caliente bajo el termo retráctil. Al calentar el termo retráctil se funde la silicona y la podéis mordear. Vamos a sordar el cano. Empezamos con el puente entre el 1 y el 3. Unimos los hilos rojo y blanco que llevaremos al caliente o número 2 del canon. Y ya despide el símbolo. Quiere el dank de Voy a probarlo en una mesa de mezclas y listo. Esto es todo en este vídeo. ¡Hasta la próxima!